¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro maravilloso y espectacular video del Papu Faker ¿Qué pasó a semifinales? Va a jugar contra J.D.G. Y lo vamos a ver en vivo en mi canal domingo a las 5 de la mañana cualquier cosa mi editor me puede corregir pero vamos a ver un poquito de cómo está jugando SoloQ ya que se está terminando el mundial, quedan solamente las semifinales y obviamente la final del 19 Haidon Bush obviamente, T1 Faker en el server de Corea, gran maestro 832 puntos de liga más de 500 games con 50, casi 50 más victorias que derrotas y bueno, se va a estar enfrentando en esta partida al señorito OTP Yasuo PZZ Sang, que es una máquina con Yasuo, de los mejores jugadores de Yasuo del mundo, tranquilamente podemos decir también, más de 300 partidas casi mismos puntos de liga pero bueno, hay que jugar contra el GOAT a ver qué onda qué puede aportar este Yasuo y bueno, lo que más tenía ganas de ver también era el enfrentamiento en particular, porque una Kali contra un Yasuo me imagino que no debe ser un matchup muy fácil que digamos, va a jugar con Conqueror después Presencia de Mente, Leyenda de Tenacidad Última Batalla, Segundo Aire Inquebrantable, dos de AD y una de Armadura con Escudo Doran, obviamente para arrancar la línea contra un personaje que te va a cagar a cachetadas a Kali se beneficia mucho del inicio de Escudo Doran en muchos matchups y bueno, el Yasuo con runas bastante normales bueno, Cadencia Letal Triunfo, Leyenda de Celia Última Batalla Segundo Aire Sobrecrecimiento mira, lleva valor de segunda interesante después Attack Speed AD y MR para tratar de enfrentar a la Kali de Faker Faker que cuenta con un Pike una Kai'Sa del otro lado una Rail Support con un Six en la Balllane y un Luisin en la jungla Full Terrorist que parece que va a arrancar por Raptors directamente una Kindred contra un Kled y un Kazante en la Toplane Kazante que vio el rework hace poco y lo mismo sigue siendo insoportable vamos a ver a Faker desde la perspectiva de Faker también por lo menos por un rato para tratar de entender las decisiones bueno, Warcito 1.30 para ver por donde arranca el Lee Sin cosa de lógicamente saber si el Lee va a limpiar para acá va a tratar de gankear o ya por donde saber por donde arranca tu jungla ya puede tomar decisiones en base a eso es muy buena data Faker siempre pone ese Warcito yo lo empecé a copiar recientemente me ha empezado a ir mejor porque a ver mi jungla si aprovechas esa información olvídate puede tratar de contrajunglear o inclusive junglear y nunca cruzarse el Lee Sin bueno, básico lo normal es tratamos de farmearnos nos concentramos en farmear pegamos cuando podemos no nos volvemos locos si ves que aparecen números de la nada en pantalla no te asustes es literalmente el modo espectador que está bugueadísimo como siempre porque bueno obviamente Faker no le está haciendo 2000 de daño al Yasuo no tiene ningún tipo de sentido como decía el juego se trata de matar a los niños no tanto de matar al Yasuo porque muchas veces nos cebamos tratando de matar a nuestro rival y nos termina matando Faker jugando muy tranquilo todavía con el manto con la W tranquilo la bomba de humo tira la gran Caruso básico Q básico nuevamente una Q más pero el Yasuo tradea mucho más rápido que Faker es un dolor de bola fijate que el Yasuo también intercala autoataques entre Q y Q que mete no es que solamente te mete la Q y ya está nivel 3 para el Yasuo que gana la prioridad Faker que no respeta mucho porque tiene la W está tratando de conseguir ahí va el muro del Yasuo le bloquea el salto tratando de conseguir el nivel 3 lógicamente o descontar un poquito la oleada antes de que llegue a torre el Yasuo que está jugando con teletransportación y no con Ignite Faker esquivando muy bien la Q nivel 3 no se sube la S sube otro punto en la Q interesante obviamente sabiendo que va a recibir la oleada acá abajo de la torre tratando de de nuevo descontar la mayor cantidad de minions posibles ninguno de los dos se puede matar salvo que el Yasuo intente divear o jugar un EQ flash y hacerla super agresivo realmente Faker por ahora hace todo lo que tiene que hacer si bien Akali puede perder al principio contra el desagradable de Yasuo lo mejor es tratamos de farmear todo lo que podemos perdemos la menor cantidad de minions posibles Faker está reseteando porque sabe que el Yasuo reseteó hard pushó colapsó fue y pega dos dagas y ahora tiene ventaja el Yasuo entonces Faker decide directamente hard pushar medio no un minion más no a hard pushar porque si no perdería demasiado tiempo se queda por un minion más probablemente porque le faltaba oro igual probablemente debe estar pensando tengo el escudo de Doran me la puedo bancar juego chill vuelvo con TP viene Lee Sin a la línea full molesto mientras tanto en la botlane hola que tal gastó teleport el Yasuo en la botlane Faker que está todavía jodeando obviamente su teleport no le interesa tratar de ir a ayudar no tiene sentido el Yasuo ya tiró TP bot vamos a ver eso de nuevo porque me lo perdí ahí va cae el peseta hola que tal buenas tardes con TP tratando de buscar una kill que no consiguió Faker en este momento tiene una ventaja de summoner obviamente porque el otro gastó el teleport entonces puede pushear tranquilo la línea de medio y después volver caminando ni siquiera tiene que gastar el TP vamos a ver que hacen acá van a forzar directamente contra la Kindred le están rompiendo el orto pobrecita Kindred como flashea y aguanta todavía pero el Yasuo se lleva una kill y castiga y hay doble posible asesinato para el Yasuo Faker que está recién reseteando ahora harpusheó todo pero el Yasuo está haciendo lo que quiere llega el TP de Faker un poco tarde realmente el daño ya está hecho Faker sin el nivel 6 tampoco es que puede moverse tan fácil como el Yasuo entonces dudo que pueda matarse a dos personas el solo la Kai'Sa que ahora puede ir a agarrar medio Faker que aprovecha su TP para tratar de sacar y descontar un poquito de HP acá fijate si podés matar a alguien y si no bueno obviamente farmear esto tocar el nivel 6 como dije el juego se trata de matar a los minions quizá vos pienses que el Yasuo ahora está mejor está mucho más fuerte lo ves con dos kills y toda la pinchila yo veo un Yasuo que si bien está 2-0 y tiene un blue está todavía nivel 4 y está muy bajo de vida y si se pudiera castigar eso sería fantástico no me engaño porque sé que probablemente acá están baiteando a la Kai'Sa Faker que está limpiando la línea de bot le dan cover al Yasuo no me pasa nunca a mí me dejaría morir nivel 6 ahora sí para el rey demonio finalmente y ahora sí ahora Kali cambia la cosa cambia ahora Kali se puede poner como loquita si quiere forzar una kill si tiene ganas realmente de tirarse a lo tonto de hecho todavía no se produce el cambio de líneas porque Faker busca el pick up acá con el pike que está a nivel 3 que no se paran de mover estos muchachos la torre está demasiado cerca no le da el daño para matar a nadie acá le es muy fuerte cuando no hay ninguna torre de cerca que te cagas o papos o sea pero bueno nivel 5 las grebas de attack speed ya terminadas primer ítem necesario obviamente con Yasuo Faker probablemente busque alternador de primer ítem y seguramente obviamente el cohete cinturón ¿no? esperamos a que queden bajo debido los minions tiramos una Q el rango de la Q de Akali es medio engañoso en el sentido de que lo vas a sentir medio cortito si no te posicionas bien pero es cuestión de pararse bien con el personaje entender la distancia de la Q del Yasuo y la distancia de la Q de Akali cosa de que no te pegue él a vos y vos sí a él una cosa muy buena que podés hacer y de hecho te la voy a mostrar acá que quizá no se alcanza a apreciar porque no estamos viendo los clics pero fíjate que Faker siempre mantiene la distancia del Yasuo al punto de voy para atrás voy para adelante voy para atrás y voy para adelante quizá no entendés por qué hace eso ¿por qué hace eso? porque trata de baitear al Yasuo sobre las habilidades fíjate como yendo para atrás y para adelante entras y salís del rango de la habilidad del otro lo que permite baitear la habilidad del otro y lógicamente que no la tenga cuando vos tengas ganas de pelearle al otro entonces vas a ver que siempre entra y sale del rango entra y sale del rango y ahora cae el otro desgraciado del Lee Sin acá se puede llegar a complicar va a tener que gastar la definitiva me parece la R directamente y la E muy bien y vuelve a iniciar y estás 1v2 amigo tiene la ejecución perfecta y no quiere malgastarla solo escapando una vez destaqueado todo el Conqueror podría tirarse una vez más pero era perder directamente no tenía sentido de hecho la poción ahí bueno perdón no la poción normal sino que empieza a potear porque sabe que al hardpusharle a él si bien a él no lo pueden matar lo que va a pasar es que rotan sobre tus aliados el Yasuo y el Lee Sin bajan así hacen un dragón te matan en jungla obviamente a Faker no le está pasando esto ahora pero es por dar un ejemplo no lógicamente 20 minions arriba Faker a pesar de estar 2 kills abajo y se come la patadita mirá mirá te lo dije te lo dije boludo que se enfiestan a tu jungla y si me pasa a mi le pasa a ellos también amigo y Faker sin R tiene que utilizar todas las pasivas de la Q que pueda Flash Q termina ejecutando el Lee Sin por lo menos descuentan a uno vamos a ver si puede más de uno el Papu tiene que conseguirlo el PZ que pega una locura y le consigue el Tornado también y encima se lleva el asesinato del Na y encima vas a paranda la concha de tu madre ¿qué está haciendo el cazante ahí atrás? ¿qué estás haciendo ahí guachín? botitas primero no decide el alternador hashtag lo lindo de matcharle las botas al Yasuo y con Akali sobre todo es que ya de por sí las botas te dan un daño bastante interesante a esta altura de la partida que quizá no se pueda llegar a ver pero créeme que si Faker te pega una Q y después es un básico cuando revolea la cartera a Akali y te hace mierda y también la posibilidad de volver rápido a línea de decir bueno che puedo rotar me puedo mover de líneas esa velocidad de movimiento te ayuda a tradear bien también quizá te va a faltar daño pero no te van a matar tan fácil que eso es algo muy bueno se plantean ahí se paran de mano le fuerzan el muro de viento al Yasuo le tiran con de todo el Yasuo se gasta el Soriaquetón pero hasta el amanecer te fuiste vos y señor el alivio del cordero que llega finalmente y cayó 20 personas a la midlane la ejecución perfecta de Faker que tiene que usar para disengagear y lo van a venir a buscar le tiran con de todo flash y al rey demonio lo van a terminar matando no puede zafar lamentablemente corre hacia su compañero y lo ejecuta el Klet y mamita de la nada cayeron 27 personas en medio como decía las botas te permiten moverte zafar de skills jugar en línea mucho más safe no siempre en todos los personajes o en todos los casos conviene arrullarse botas fíjate que el cazante se está haciendo el guantelete de fuego escarchado y le están haciendo el harto también chau cazante bueno el Yasuo lo que tiene de lindo es que puyea muy free muy rápido y puede sacar placas de manera muy proactiva así que Faker que tiene que defender medio está condenado a defender medio sin ulti moverse de línea tratar de pelearle al Yasuo que está en top me parece medio difícil realmente lo mejor que podría hacer es tratar de buscar quizá una play en bot quizá ayudar al jungla en el dragón o bueno decide quedarse medio el rey demonio a cagarse a bifes con el Kled no le cabe ningún tipo de nada y se guarda la E para este instante en este momento la conecta finalmente máximo rango y le fuerza el flash al Kled el Kled sabía que se le venía oscura dos niveles atrás Faker y lo mismo forzándole el destello al rival excelente intercambio y eso que el Kled está 4-0-0 flashea porque sabe que si le da un shutdown a Faker pincho y nomás se viene larga y difícil la partida por lo menos parece ser así sello oscuro está bien está perfecto y se compra también la telita de armadura no porque la vas a convertir rápido en el brazo de Sonia pero obviamente en algún momento va a necesitar el Sonia jugando contra un Yasuo jugando contra un Lee jugando contra una Rel mierda que te deja quieta todo el día y te hace mierda rápido el Sonia hasta te salva las papas bueno estamos haciendo la Q después la E recordemos que con la E podemos volver hacia la W no solamente al objetivo impactado se pueden hacer muy lindos combos si vos tiras el Shuriken sobre el manto de la Kali la bomba de humo de la Kali ahí va la bomba de humo para regenerar energía tenemos una Q más gracias a eso Tugi toda la wave toda para mi casi 10 CS por minuto estando en una línea difícil realmente para la Kali y a decir verdad el Yasuo no es ningún boludo le sabe le sabe el jodito un OTP terrorista que ya casi tiene su primer ítem de hecho parece que está haciendo espada del rey arruinado de primero puede ser no no mata kraken primero debería ser si seguro eso va a ser y es lo que se viene armando últimamente fíjate que Faker no busca intercambiar nada no busca invadir no busca rotar no busca volverse loco tratando de hacer los raptors tratando de matar no sé ayudar al cazante y matar al Kled no se desespera juega tranquilo en línea entiende que top es imposible bot está durísimo de banquear si no tenés ulti y si te moves de línea encima el Yasuo te rompe todas las placas entonces medio que está obligado a quedarse acá y a medio que no pelear con el Yasuo salvo que vaya a venir la Kindred para mí no le va a alcanzar el daño pero bueno el rey demonio capaz que nos demuestra lo contrario menos uno con el canon dirían en mi chat y ahí viene el pelado no este es el problema de jugar a Kali contra esos dos AD que te hacen que te revistean todo no te dejan tranquilo sobre todo lisina una pesadilla invocan el heraldo le tienen conde toda la Kindred le quieren forzar el alivio del cordero no lo consiguen la Kindred muy tranquila sabe que que no les da el damage últimamente por lo menos a mí me pasa mucho que el juego yo siento como que desde el parche de durabilidad y obviamente sonará medio obvio pero no se mueren amigos los campeones o sea tipo no se mueren les tiras todo 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 y no se mueren o hay muchas curaciones o hay mucho aguante o somos todos muy tanque no digo que a Kali no pueda matar personajes pero se siente durísimo realmente mira eso boludo la Kindred ahí al alivio del cordero le tiraron de todo todavía no lo matan pueden escapar no se muere nadie es que si hay personajes que si tienen la ulti ya está no lo matás o sea ponerle la Kali dudo que la puedas matar si no tenés hard CC fijate que le tiraron todo recién gastó R y se fue está bien lo que pasa ahora es que probablemente le tiren la torre Faker en graves problemas va a tener que gastar el flash acá se equivocó volviendo con la E pero gana un poco de tiempo también para su equipo para sus compis para que la Kai se pueda hitear un par de placas acá y que no le derrote todo el mundo hacia la botlane que pesado el Kled amigos que bicho insoportable se está totalmente reventando al cansante bueno TP de Faker directamente a la top lane buscándolo al Kled y ahora se te viene oscura Kled mira como Faker se pone a farmearse ese pelotudo deja que Kled se vaya pensé que el Pyke lo iba a buscar el Pyke no hizo nada excelente y está por salir el dragón y tirote P top lo que significa que no nos interesa el dragón obviamente no lo podemos contestar cuando estamos en desventaja de condiciones mejor busquemos un objetivo del otro lado del mapa en donde si podamos ser fuertes lamentablemente la táctica de pinchar al señorito Kled no funcionó pero por lo menos puede seguir farmeando lo importante es seguir farmeando es no seguir muriendo es no intentar no perder torres intentar no forzar peleas así como está pasando en este momento que se enfiestan a la Kai'Sa porque Faker no lo puede contestar amigo Faker necesita su primer ítem el Yasuo ya tiene ventaja realmente de ítem ha haitiado más placas que Faker esa es la ventaja de jugar también un personaje como Yasuo sobre un personaje como Akali porque el personaje como Yasuo te cae cachetada las torres y saca ventaja sacando placas y fíjate le saca 1100 de oro a Faker o sea pero por una cuestión de cómo funcionan los personajes simplemente no es que el Yasuo es mejor que Faker no amigo el Yasuo no lo juna nadie es un ATP que es muy bueno será muy bueno todo lo que vos quieras pero no es campeón del mundo papá para repetimos los ranks Tuki limpiamos todo no perdemos un minion algo muy importante que me ha enseñado una persona muy picante en el ambiente no voy a decir su nombre por respeto a esta persona me ha tirado ese pero básicamente lo que decía esta persona era que si pegás los minions es decir si no fallas la hits el daño te va a alcanzar revientan a Faker demostrando que no es correcta mi teoría pero bueno volviendo al tema se garcharon a todo el equipo de Faker ¿por qué digo esto? porque muchas veces pasa que en situaciones así como las partidas estás todo gapeado 8-1 va el Kled parece inalcanzable pero muchas veces también pasa que los rivales se equivocan vos seguiste farmeando bien llegaste a tus ítems Faker recién peleó sin ítems y el Yasuo sí tenía ítems entonces eso hace la diferencia el proto quizá daba una manito más en esa pelea pero ahora estando en la desventaja en la que están dudo que realmente le puedan ganar al Yasuo como decía si vos te preocupás en digamos farmear bien pegar los últimos golpes y siempre tener más farm que tu rival lo que va a pasar probablemente obviamente no te digo que nunca ayudes a tu equipo y te quedes farmeando todo el día como un Yasuo pero lo que va probablemente a pasar es que vas a tener o más experiencia o más oro o simplemente en términos concretos y fáciles vas a estar más fuerte que el otro y ya está entonces Faker entiende esto a la perfección obviamente porque le sabe el jueguito no como nosotros que somos unos petes y decide realmente mantener el ritmo de farmeo por más que se está engarchando el equipo por más que vos veas que la partida ya está curseada ya perdimos mid perdimos top tiene el segundo heraldo la Kali no tiene ni R ni TP y todo eso oscuridad y dolor la gente se puede equivocar el Kled se puede equivocar puede cometer un error también por más que estemos en Challenger amigo pueden haber errores somos todos seres humanos al final y fíjate de nuevo forzando acá a la Kindred abajo de la torre el Lee Sin totalmente confiado y tranquilo de que lo van a venir a ayudar siempre el cazante que se lo saque de encima inmediatamente y ahora se picó y no se voy acá el cazante también y del otro lado con de todo le tiran al Lee Sin pero la bomba me infernal del Six pega alguna locura que fisura no puede ser mi amor por favor ahora pegando también viene el Xi Yen Feng y ahí viene el Papu Faker tratando de pasar la escoba para eso está la Kali amigo la Kali es un personaje que sirve para ejecutar petes y no me dejaron ver la ejecución la reconcha de mi puta madre para vamos a hacer así con la cámara así podemos ver todo al mismo tiempo se escapa el Lee se escapa el Six lo revienta en el Six perfecto y al mismo tiempo que revienta en el Six también cae que buena ulti que buena ulti la bola de Kimbre y mientras tanto el Yasuo que cuando ya vio que ya la pelea ya estaba terminada decide tirar TP como para asistir ahí no permitir que Faker le rompa la torre inmediatamente Faker sabe que no le puede ganar a Yasuo y dice no vamos a ir escalando te vamos a pelear cuando te podamos ganar porque el Yasuo mirá está más duro que la realidad de hecho se está armando mirá interesante se está armando rompe avances puede ser con Yasuo o estoy totalmente loco yo si parece ser no interesante o sea le va a faltar un poquito probablemente de sustain pero va a tener más vida que la Kali a la larga y a la corta sobre todo ahora y mirá cuánta vida tiene Yasuo tiene 2126 de vida y ahí se empiezan al pobre Pyke corre Pyke guachín el flash el stun la jugó mal el Yasuo la jugó mal el Yasuo y gastó flash todos empiezan a pinguear que el Yasuo gastó flash viste viste boludo viste que te digo hasta los challengers se equivocan amigos somos todos seres humanos lo importante no es que nos equivocamos lo importante es que hacemos cuando nos equivocamos si aprendemos o si nos seguimos equivocando con las mismas boludes bueno dos ítems para el Yasuo ya casi yendo al tercero va a tirar la torre Faker por lo menos pero lo inmediatamente suelta la torre porque lo estaban yendo a buscar cuando veas que no se muestra nadie en el mapa y el Yasuo viene muy confiado y yo retrocedería salvo que alguien me venga a ayudar cosa que dudo mucho porque parece que están todos en modo farneo y nadie quiere saber nada con pelear pero si lo agarran mal parado uno de dos a Faker acá se le terminó la partida es muy importante que no se muera en este momento el Yasuo sacaría una ventaja monstruosa necesitan buscar un pick up en donde son fuertes no donde son débiles si el Yasuo está más fuerte que vos busca matar a alguien que puedas matar no al Yasuo por lo menos no vos solo obviamente en este caso el objetivo de Faker probablemente sea el Six o sea la Rel se grupea en medio el Heraldo también Faker tiene TP por eso sigue splitteando se juega mucho el meta de TP últimamente porque te perdona mucho el equivocarte en una jugada y que te maten rápido al principio en línea pero sobre todo por esto por poder estar acá absorbiendo experiencia solitario tratando de estar más fuerte que el Yasuo y después ahí reuniéndote con tu equipo lógicamente con el TP atento al objetivo lo ideal siempre sería decir bueno vamos top porque el dragón está por salir tengo TP voy bot porque el varón está por salir tengo TP cosa de siempre presionar la línea alterna a donde se está dando el objetivo o sea que alguien tenga que venir a defenderte si o si bueno el dragón free Faker que ve que su equipo no lo necesita y que el cazante le puede machar allá no pero es una replay esto como puedo mufar una replay como es eso posible está bien casualmente robando el dragón y Faker que le chupa todo un huevo va directamente contra el Kled ahora porque viene el Pyke a asistirlo a ayudarlo carga el conquistador finalmente un poco demorada la Kali obviamente al lado de un Kled pero el cronómetro le compra un montón de tiempo la bomba que no conecta y ahora flashea todo el mundo y empieza a caer toda la banda si señor se picó todo y no se bolla y ahora cayó el TP también de ahora el otro lado se lo ve la tormenta magnética que pega lo van a terminar matando a Faker pero Faker que puede escapar por ahora lo van a hacer recular escapate Faker corre amigo que te van a matar el cazante tratando de descontrar a uno el Pyke también picapeado complicado reventado la cocha de tu hermano y de tu tía el colorado y ahora también sí descuentan al Six y el KL Shijen Feng pero ahora se equivocaron porque el pelado le pegó y el Zoriquetón también el alivio del cordero no es bueno Faker reseteando no tiene TP y triple asesinato para el Yasuo que está totalmente desubicado como chupete en ojete y se está viniendo el Papu el Papu que quiere contestar el Nashor no lo quiere dejar ir quiere decir mirá yo soy el más pijudo acá loco quiere descontar QW aguantamos un poco más le conecta al Yasuo que tiene el micro perfecto no tiene R definitiva no tiene nada Faker tiene una esperanza tiene una poesía tiene nada tiene la ironía a ver si avecina no puede ser lo van a reventar amigo Faker que no lo puede robar te lo digo y se retira inmediatamente esquivando ahí la onda sónica del Lee Sin y el Yasuo que le hace la vida imposible Faker que se retira pero vuelve inmediatamente me parece que se equivocó gastando la definitiva y ojo baiteándole el moon al Yasuo Faker se queda con la bronca con las ganas y que tremendo amigo el Yasuo con Strike Breaker no lo puedo creer boludo se la banca una banda pega se mueve rápido calculo que esto será específicamente para enfrentar a Kali pero no lo veo ni tan mal ¿no? porque al final con el Mata Kraken tenés el daño que querés tenés las botas de Attack Speed y tenés el Sustain y la velocidad de movimiento que te hace falta para mantenerte vivo ¿no? empiezan a calear lo van a buscar pick up a pera el Six que se acaba de equivocar Challenger by the way a tu casa Faker que no se puede llevar la kill inmediatamente que castigan el doble split el Yasuo presionando bot el Kled presionando top pero el Six entregó la cola así que bueno Faker ahora llegando a defender el Yasuo que está volviendo con TP en la mid lane y acá se está picando inmediatamente el Yasuo tratando de castigar el push que metió en la bot lane aprovechando que Faker está en bot el Kled que no se avivó no ultió lo forzó porque no está el Six y se están juntando y se viene el estallido se viene la pelea si señor mi amigo te lo digo se tira para adelante el otro que la ponga hasta el ombligo no puede ser no aguanta el Sarequeton es muy bueno a ver que hace el Rey Demonio que descuenta el primero cae el Kled es certero el daño de la Kali pero el Yasuo está terrible está muy fuerte no entendí nada ni pude ver que mierda está pasando voy a poner replay un segundito ahí para 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 ahí está ahora sí el Yasuo está como loquita pero no quita que sea un increíble amigo por favor invencible ineludible y ahora lo van a reventar descuenta también al Pyke y le esquiva la Q le esquiva la Q cuadra kill le esquiva otra habilidad pero donde mierda juega el pelotudo este no 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 para 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 al margen de lo que está pasando acá lo estunean descuenta uno le esquiva una Q a Faker con el Flash le esquiva otra Q a Faker con la E le esquiva la E a Faker no por favor quien es este pibe el OTP que vino a jugar le demostró un nivelazo no se murió recién porque tiene ventaja de ítem obviamente está a 3 ítem esta partida la tiene que perder Faker 100% está jugando solo y el Yasuo está jugando solo también pero la diferencia es que él está a 10-1 no hay chance sacó demasiada ventaja con esas kills la ventaja de prio en medio la ventaja de derrotar la ventaja de que te están campeando y que tus tindres es una garcha y ojo mil de oro y lo descuenta el Papu el rey demonio que pone la basura en su lugar vamos los pibes mil de oro para el rey demonio y pueden descontar uno más y esto podría llegar a ser muy bueno para el equipo rojo por ahora se complican lo dejaron hecho pija un despojo chau Pike te cojo que caen también el maldito Papu tratando de ayudar a la kinder que ya no está perfecta la ejecución perfecta y ahora cae nuevamente la tiene que reutilizar veamos si descuenta 4 va por el primero segundo todavía no es certero no le alcanza el daño sí señor ahora le dio con un caño chau Lissin chau Rell y chau desagradable de Kler cuadra kill del Papu amiga esto es una competencia de ver quién es el más picante de la historia o qué onda permiso hola qué tal tengo 4 ítems yo soy mejor no no papi yo soy 3 veces campeón del mundo casi 4 cerrá la cola bueno ya tiene el rabadón disponible básicamente estaba tratando de conseguirlo con esos últimos puntitos de oro vamos a ver si se lo compra o se compra la lumbría o compra el meyay que decide comprar el rey demonio rabadón no más directamente fantástico a la mierda está perfecto me parece bárbaro no lo discuto porque el rabadón te da demasiado AP o sea en un momento en donde no lo debería tener está a minuto 25 pero el Yasuo está más fuerte y no solamente eso le está robando jungla Lissin cosa de poder garantizar aún tener más ventaja que Faker a pesar de toda la jugada que hizo recién Faker sigue estando 2500 de oro detrás que eso es básicamente el ángel guardián entero bueno descuentan con el dragón por lo menos no se lo roban esta vez vamos los pibes pero ahora va a estar difícil el siguiente teamfight ahora no es momento de separarse o andar buscando splitear es momento de estar juntitos con mucho contestar un split y tepear con los compis menos mal que no lo veo el día ahí y obviamente no lo va a ver si es un Yasuo que está tanque por el rompeavances tanque por el ángel guardián y tanque por el arco escudo pero asesino por el matakraken mamita bancate un Yasuo 3k de vida más el escudo más el ga más que se cura durísimo hay que tirarle con de todas con la chancleta para bajarlo bueno Faker que trata de limpiar las oleadas acá Akali sufre bastante limpiando estas super waves como verás va a tener que reiniciar si o si va a tener que volver con TP para estar full vida para la siguiente pelea o decide directamente seguir despucheando esto tampoco es malo porque al final a ellos se les va la ventaja del Nashor se les va el empuje si vos podés despuchear medio te asegura de que no te puedan tirar otra torre después si te ganan esta fight por ejemplo igual ya estamos muy avanzados de la partida perder una pelea acá probablemente sea perder inhibidor así que descuenta muy bien Faker acá en medio limpia todo super importante muchas veces uno se se va peleando o quiere matarse todo el maldito día y no entiende que a veces pujeando simplemente los minions hacen el laburo alguien tiene que venir a defender acá si no esta torre a la larga se desgasta y se pierde todo este farm también entonces alguien tiene que ir a buscar eso fíjate que los rivales ya empiezan a reposicionarse a replegarse no se quedan de más va a ir por vara explosiva Faker de cuarto ítem el Yasuo que ya está empezando su quinto y último ítem además de botas tremendo realmente un montón y Faker que encima no le puede machear el push se queda con la mejor azul te regenera más rápido la energía te da más CDR está muy buena ahora la mejor azul el blue está cheto se para ahí porque abraza el no tener visión o sea de hecho te lo vuelvo a mostrar rápido con las dudas porque capaz que si sos nuevo en el juego no sabías esto pero hay ciertos ángulos en donde está por ejemplo el minion este que revela la visión del rival este es el equipo azul está la visión del Yasuo entonces si vos te paras justo en el bordecito en donde la pared pierde la visión y la persona que está mirando de acá no podría ver acá Faker está escondido acá y no se ve y literal acá se está entregando el orto y de la nada aparece una cali y dice hola ¿me entiendes? es un poquito la gracia de foguear así de bien no mostrar las intenciones al rival hasta que ya sea demasiado tarde como para que pueda reaccionar ser el primero en pegar el Yasuo que sigue spliteando en la botlane full GD y el Papu que se para a limpiar visión acá en top pero ahora se junta nomás el Yasuo finalmente con TP sabe que se viene la pelea final se viene el estallido veamos que hace el Rey Demonio en esta ocasión esperando en un flanqueo en un flanco mejor dicho aquí en Fokusea le empieza a pegar el Lissin no lo puede descontar la patada del dragón lo termina echando para atrás el Lissin aguanta todavía un montón todavía sí señor pega un montón descuentan al Lissin le sacan el Ángel Guardián pero acá se complicó porque puede ejecutar el segundo que es la ejecución perfecta sí señor el cohete cinturón le compra tiempo y aguante corazón todavía tenemos el cronómetro disponible lo gasta finalmente en el último segundo posible pero ahora lo van a terminar matando a Faker gasta el flash y del otro lado se queda el cazante solo ya no entendí ni qué carajo pasó en la fight porque el PZZZ se los garchó a todos pero le sacan el Ángel Guardián Faker ya no puede ayudar al cazante o si puede lo puede intentar no puede descontar al Yasuo por lo menos el primero sí lo logra y ahora queda el pelado y queda también el Kled lo van a terminar matando el rey demonio cae finalmente por ayudar al cazante y el varón que debería ir para la escuadra azul y qué dura qué dura partida amigo para ser Faker no creo que lo robe no no puede no puede el smite pega mucho ¿no tiene smite? oh my god no tenía smite quizás no sabía que no tenía smite por eso no le calculó de otra manera tremendo se quedó con las ganas el Pyke bueno Nashor para el Yasuo que está más duro que la realidad si bien perdió el Ángel Guardián ahora por lo menos tienen una ventana de tiempo de 5 minutos en donde pueden sacar la vida del Yasuo matar al Yasuo de una y no esperar a que reviva una vez más encima que está más duro que la mierda boludo cazante que es un personaje inmortal ni siquiera él pudo aguantar y el Kled que está totalmente desquice mira esa vida anda rompe avances está fuerte amigo bueno lo vienen a buscar a Faker acá probablemente lo terminen matando 1v2 situación imposible siendo Akali no tiene soñas gasta la EW hace todo bien pero igual la patada del dragón es suficiente lo terminan explotando y ese es el problema de splitear que te caen dos pibes te llenan de pibes la cara y te rompieron todo entonces yo creo que esta partida ya está cuquet ya no se puede hacer nada la cocinada la partida oh que pega el día mira la puta madre te mete unas Q tan ricas de ver la Kaisa que no puede pegar nada nadie que puede hacer daño la Kindred que está toda agarchada pobrecita que no pega nada tampoco la Akali es la única que está pegando pero necesita que alguien más pegue porque si no Akali es un personaje que sirve para ejecutar gente no para matar a todos 100 ceros a 5 personas como mucho te descuenta 2, 3 ceros humanos si están todos bajo de vida te pueden matar a los 5 y si WR chau Pyke descuentan el primero revive Faker finalmente llega la Akali a ver si pueden hacer algo para defender acá lo imposible lo indefendible el cazante que aguante es infundible no 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 hay chance es indefendible el señor Kled que revienta al cazante y bueno no quiero decir mid gap porque no lo es esto es team gap como siempre si te gustó la partida te recomendaría que te suscribas yo creo que acá pierde Faker no es porque él sea malo sino porque simplemente ya no hay chance son demasiadas personas del otro lado no te olvides de poner me gusta si querés más videos así como siempre mi nombre es Nico de la Bombacha y no te olvides de que vamos a estar en el mundial a las 5 de la mañana sábado y domingo en mi canal de Twitch twitch.tv nos vemos chau sub indo by broth3rmax ¡Suscríbete!